La actriz Sigourney Weaver, que saltó a la fama gracias a su papel de la Teniente Ripley en la saga Alien, ha hablado sobre el crossover entre Alien y la saga Depredador, y no han sido precisamente palabras de elogio. Durante la Film and Comic Con de Londres, un fan le preguntó si ella realmente quería que su personaje muriese en Alien 3, a lo que Weaver respondió, bueno sí, es porque me enteré de que Fox tenía pensado hacer Alien vs Predator, lo que realmente me deprime porque estaba muy orgullosa de las películas. Más tarde, en una entrevista a Radio Times, Weaver siguió comentando su descontento, afirmando que James Cameron, director de Aliens, le había dicho que sería como protagonizar Alien Conoce al Hombre Lobo. La actriz también comentó que el crossover que finalmente vio la luz en 2004 provocó que Ridley Scott abandonara la saga. De hecho, Scott estuvo a punto de dirigir una tercera película hasta que se enteró de estos planes y decidió retirarse del proyecto, ha comentado Weaver. Sin embargo, la actriz se ha mostrado encantada con la propuesta de Neil Blomkamp que hará que vuelva a interpretar a la Teniente Ripley por quinta vez. El director de la película original, Ridley Scott, producirá la cinta a través de su productora, Scott Free. La película todavía está en fase de preproducción y de momento solo se conocen las ideas y los esbozos que ha compartido el director en redes sociales.